Yo no soy lo que era antes, no quiero serlo Tengo esta lucha constante siempre en mi cerebro Mantengo distancia de aquello que sube mi ego Porque todo es relativo en esto que llamamos tiempo No, no encuentro nada que me asombre Si todo es lo mismo de siempre con distintos nombres Están midiéndosela ver quién es más hombre Mientras nos venden plástico diciéndonos que es cobre Yo siempre estuve bien presente Que soy del porcentaje de los que nació con suerte Yo solo les temo a mi muerte Y partir de este universo y no haber hecho es suficiente Que ya no somos tan tarados Y nos damos cuenta fácil quién está de cada lado Y aunque me tiren y quieran verme callado Le pongo flores en los fusiles a tus soldados Yo no participo de esta mierda Que fomenta la ignorancia y necesita que la gente pierda La que te tiene callado y no te despierta La que no quiere que sepamos dónde está la puerta Ya no colaboro con el otro Cuando miras de lejos te juro que todo se vuelve más sordo Que alguien me saque de este puto manicomio Donde quieren que seamos felices y no nos dicen cómo Políticamente incorrecto Tomé de esas pastillas pero no leí el prospecto No, y ahora no se me va el efecto Perdón si estoy mirando a la nada y no te contesto Yeah, la verdad solo me lastima Cuanto más sabemos más difícil es la vida Sí, cuanto más averiguo más me desespera De todas las realidades cuál será la verdadera Y es que muchos ya salimos del estuche Somos esos perros que ladramos aunque nadie los escuche Esos raperos que venimos hace años Denunciando toda la mierda que lastima y hace daño Y ya no entiendo nada Me vuelvo loco Lo poco que tengo lo prendo y me lo fumo solo Defiendo lo que es mío Dale, te desafío Pásate de esta racha y te juro que se arma el ir No van a sacarme hasta que yo no quiera irme Que tiren todos los tiros que quieran no van a herirme Decime cosas lindas que hoy estoy sensible Que no quiero acordarme que vivo en un mundo horrible Y cortemos la botella pa' tirarme alcohol Y si a de día levantemos la mano y tapemos el sol Es tanto lo que nos golpean y tan poco amor Y son tantas las heridas que yo no siento dolor Y yo no participo de esta mierda Que fomenta la ignorancia y necesita que la gente pierda La que te tiene callado y no te despierta La que no quiere que sepamos dónde está la vuelta Ya no colaboro con el odio Cuando miras de lejos te juro que todo se vuelve más obvio Quiero irme saque de este puto manicomio Donde quieren que seamos felices no nos dicen cómo Que alguien me saque de este puto manicomio